La medalla no era lo que estaba aquí colgado físicamente, no, era el triunfo emocional de una nación. Entonces, y eso creo que es la mejor medalla que Dios me ha dado, la oportunidad de poder. Aquella persona que nos está mirando y que cree que puede llegar a ser una actividad sin cometer errores, créeme que eso no existe, no lo existe, no existe. Entonces, tenemos el derecho a equivocar. El movimiento de biomecánica de la marcha es muy importante. Por eso tienes que considerar los mecanismos como acción, reacción, desplazamiento de la masa, velocidad, biomecánica. Entonces, fueron términos para un niño de 14 años como fueron, como ¡guau!